Hola buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Dead by Daylight, 4 partidillas, 2 como superviviente jugando con vosotros, vale, y 2 como asesino, recuerdo, en las partidas como superviviente, los únicos suscriptores son los que juegan conmigo, vale, los supervivientes, el asesino es un guiri o otra persona online, que yo no tengo nada, que ver con ella, vale gente, aclarar eso, para que sepáis que no es una partida privada ni nada, son competitivas igual que las que subo yo solo, únicamente que, para la gente que quiere jugar conmigo y tal, hago estos eventos en el grupo que tenéis abajo en la descripción de Steam, os invito a que os unáis, vale, para, pues eso, para jugar con vosotros básicamente, así que bueno, sin más, vamos a crear el lobby, vale, para que os vayáis uniendo y let's go, a ver que partidas salen hoy, no os olvidéis de dejar vuestro likeazo, vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor y vamos para allá. Muy bien team, alojamiento sangriento, desguace, autohaven, saludad a todos los suscriptores que hay aquí en la partida conmigo y let's go, Jpark, con maletín de herramientas y vamos contra el grid que le acabo de oír, a ver, aquí tenemos un gancho ya, o qué, no, tenemos el sótano, aquí tiene pinta, sí, y viene por adelante, está aquí, fuera, para el otro lado, paso para allá. Vale. Hay que intentar esquivar motores a toda costa, porque los está patrullando el pavo, y no estamos en una zona muy limpia de motores, la verdad. Está aquí. Venga. Y lleva a alguien ya, vamos a darnos prisa, Jey, compi. Y hacer el destrozo cuanto antes. Venga, go. Cuidado, cuidado, eh. Bueno. Hay otro Jake, por lo que veo, eh. Saboteando ahí a tope. Cuidado. Sigue por ahí. Rápido. Darme tiempo, gente. Le pilló. Uh, malo. Malo porque por allí no he pasado. O sea, que seguro que tiene ganchos, ¿eh? Vale. 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 Ahí tiene el gancho, loco, ¿qué dices? Ya es mala suerte, pavo. Vale, darme tiempo, gente. Darme tiempo a sabotearlo. Darme tiempo, darme tiempo. Rápido. Estoy viendo otro allí, eh. Otro gancho. Vale, pero por allí creo que no tiene más, ¿eh? Creo. Ah, pero creo que está el sótano allí. Cago en todo, loco. Mala suerte, tío. Lo está pillando en unos sitios jodidos, loco. ¿Detrás de qué? ¿Qué tal, loco? Ya es mala suerte, eh. Ya es mala suerte, pavo. Abajo. ¡Abajo! Buenísima. Rápido. Estoy herido, eh. Esto es un riesgo cojonudo. Vamos, vamos. Se lo saboteo en la face, ¿eh? De hecho. Ya está. Vamos, vamos, vamos. Jake, loco. A tomar por saco, gancho. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Se ha quedado con cara de what the fuck, tú. Madre mía. Buenísima, joder. Ahora lo malo es que estoy heridísimo, tío. Necesito botiquín o un compi ya, eh. Todos heridos, loco. Mal, eh. Muy mal. Esto es muy peligroso, tío. Estar todos así. Una linterna, tío. ¿Qué hago con una linterna, loco? ¿Qué hago con una linterna, loco? Hay que ir andando por los límites, ¿eh? Del mapa gente. No me fastidies, Willy. Está por ahí, eh. Eh, compi. Ven para acá. Vale, le pillo. En buena zona, eh. Yo creo. Ni le coge, loco. Buena. Buena. Queda un herido y el del suelo. Está campeándolo, eh. Muévete, loco. Muévete, no te quedes ahí quieto, tío. Por lo menos que se ponga nervioso, yo que sé. Vamos a hacer ruido. Si hago ruido... ¿Se fue? No. No se ha ido. Está campeándolo a los guarro. Ahora habría que reparar a saco. A ver si puedo reparar este de aquí. Bien, se curó el que faltaba. Dejamos maletín. ¿Por qué no se mueve el compi, tío? Por lo menos que vaya distrayendo al asesino. O sea, queda ahí quieto. Y lo tiene too easy. Vamos a salir por atrás. Vale, ya se empezó a mover el compi. Hay tiempo, hay tiempo. Voy controlando la sangre, eh. Del amigo. Y ha ido el compi para allá. O sea, que ojo. Vamos a intentar reparar esto y que venga. Es que está allí campeándolo, fijo. Bien. A ver. ¿Veis? Le tiene encima. El pavo. No vayas hacia el otro lado. No cometas el terrible error, loco. Me la voy a jugar. Ven aquí. ¿En serio vas a estar así? Es darle un toque, yo creo, eh. Por eso no se movía el compi. Es darle un toque y se pone de pie. Es que además eres malo, pavo. Además eres malo. Vente. Le puedo ayudar, tío. Le puedo ayudar. Es intentar despistarlo. Darle un click y se le cura. Corre de aquí. Le pilla, loco. Le pilla. Le pilla. Qué pena, pavo. Aparte cerca del... Ah, pero pilló a otro. Vale, buena, 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 buena. Pilla a otro. Nice. Te pilló al lado del sótano, Willy. Hay que bloquearle ya. Hay que bloquearle ya la entrada, gente. La entrada, la entrada, la entrada, la entrada. Nice, nice. 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 Brutal. ¿Dónde está el...? Oh, le volvió a pillar. Ahí está. Ahora ya... Siguen a Nai. De ahí no se le baja. Hay que reparar, gente. Se intentó. Pero le pilló en un sitio muy malo. Le pilló dentro, loco. Nice. 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 Y encima con insta kill, eh Se lo ha cargado No hay nada ganado aún, eh Loco, estoy herido No veo a mis compis Queda un motor Vamos a procurar ir por Los bordes ¿Dónde estáis, gente? ¿Dónde estáis? Que aparte les vio, creo Vamos a intentar asegurar la huida Como venga para acá estoy cadáver, eh Os lo digo ya Es que de hecho no debería ni de reparar Ahí viene, me cago en todo lo cagable, Willy Vale, va para el otro lado Les vio, eh Buah, al lado del sótano, creo Oh no, el sótano estaba por allí No te la juegues, loco No hagamos el tonto, tío Hay que saber cuándo ir y cuándo no No hagamos el tonto, tío Vamos a intentar abrir la salida Nos curamos ambos Y vamos a ayudarle Pero sin vida no se puede ir allí, tío Se curó, debe llevar botiquín Ojo, se hizo invisible, eh Puede que venga para acá No Está campeándolo, gente Vamos a asegurar salida Intentamos encontrarnos con nuestro compi Y a ver si hay suerte Pero muy al loro, eh Estoy a un toque No queremos regalarle dos bajas al pavo este Como es lógico ¿Dónde estará el colega, tío? A ver si me oye, tío Voy por el... Por el medio del mapa A ver si veo al... Es que está ahí No puedo jugármela así, tío Necesito curarme para ir para allá Y no sé dónde está el... El otro compi He pillado Se le va a escapar al final, eh ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás, tío? Vamos a ver si en el sótano está el baúl Y me puedo curar rápidamente Nada, está abierto, tío Olvidaros, eh O me encuentro con el otro chaval O estamos fuera Tenemos que irnos Igual está aquí Abrió la puerta Vamos a hacer ruido Claro, si hago ruido A ver No cuela Es que es ir Darle click Y ya está Pero ya tiene que estar jodido Para que no vaya ni el... Claro, es que va Vale, te veo Ven, loco, ven ¡Cura! 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 Le pillo otra vez Nada, fuera Vámonos Vámonos Le pilla el compi, ¿ah? ¡Ven, ven! ¡Ven aquí, ven! Dime qué te has ido Dime qué te has ido Loco Se fue Vale, menos mal ¡Ay, mi madre! Tú, yo me pongo muy nervioso Con esas cosas, tío Dos rombitos, gente Parece, ¿no? Me pongo muy nervioso Veía que se moría el chaval Y que no me curaba, tío El compi Y luego, aparte Cuando he ido a ayudarle ¿Habéis visto? Click, click, click Y no respondía, loco Madre mía, tú En teoría dos rombos No sé si me los dan o no Porque como esto Da lo que quiere Espero que os haya gustado Gente, partida intensa Donde las haya Hemos perdido a... A los compis Nos ha hecho lo que se ha podido Pero bueno Espero que os haya gustado La partida brutal Un saludo a todos Y hasta la siguiente ¡Hasta ahora! Mira, logro desbloqueado Escape perfecto Nice Bueno, team Fudición de la miseria Finca Macmillan Saludazo a todos los suscriptores Aquí presentes Y let's go Jugando con Clodet Morel Últimamente me ha dado Por jugar con... Con la mija Y vamos contra... El trampitas Vale Vamos a empezar a reparar ya por aquí De inicio Aquí esta posición Que se ve en ambos lados Más o menos Aquí el fuego Me tapa bastante De hecho seguro Que está puesto aquí Apuesto para eso Para que te tape algo de visión Por este lado Seguro Ahí viene Meg Cuidado Vamos Cuidado Nice Vámonos de aquí Está poniendo trampas En todos los lados Voy a intentar Llegar a la fundición ¿Veis? Que fijo Que ha puesto La ventanita Muy fijo Aquí tiene otra Una menos Ojito por aquí Qué raro Que no haya puesto Está arriba Creo Me sigue loco Me la llevo Lo sabía Habéis visto Lo he dicho Dentro Seguro que está Aquí siempre las ponen Siempre ponen aquí las trampas Loco No falla Corre loco Hay que se la lío ¡Ay mi madre! Me sigue tú Que no me ha visto Pavo Hay mi madre Que no me ha visto Tú Quita de en medio Pesado Esta me la llevo Esta me la llevo Estaba claro Era demasiado ya Bueno Dos motores Quedan Dos motores Os lo he dicho Si es que no falla Con el trampas Casi siempre Casi siempre Por ahí cerca Espérate que igual No hay ganchos Si aquí hay uno Aquí hay un puñetero gancho Mierda Oh shit Y lo malo Que no hay nadie cerca Para bajarme Lo que pone la trampa Es lo malo Una vez la pone ya Esto se hace muy complicado Se ha quedado medio enterrada En el suelo Como para ver eso Queda un motorcete Es lo bueno Se fue Se fue el pavo Cuidado la trampa Te da tiempo a petarla Cuidado Mi madre tú Pero esto que es Me vio eh No me ha visto Buenísima Nice Vale vale Nos fuimos GG Y queda un motor eh Lo malo que pillo al compi Venga cura A ver si podemos verle Con la habilidad Esta que Opale Como la hayan saboteado Allí tiene ganchos Nos curamos Intentamos echarle un caula Le ha pillado Además debajo De un gancho loco Vale Estoy a tope Vamos para allá A ver que podemos hacer A ver Hacemos ruido por aquí No Lo bajaron Nice A ver Esta trampa fuera Bien eh Si se que han saboteado Algún que otro gancho Vale Veo al compi arriba Vamos a intentar subir A echarle un cable Ojo con las trampas Fuera Vale En cuanto ponga la trampa Gente Lo bajamos Lo que no se si la lleva encima Lo malo Lo malo Lo malo Abajo Tira de aquí Uy Que susto Madre mía Vaya cara He tenido que poner Loco Te veo Te veo Compe Te intento curar Te curo Te curo Te curo Loco No Este es el medic Vale Con esta habilidad Como estáis viendo Veo hacia donde va el asesino Y va hacia la puerta O sea de allí Con lo cual Claro Lo malo es que no se donde hay otra puerta Por aquí fijo que ha puesto también Trampa Madre mía Esto que es Loco Empezamos con los lags O que Se ha ido para el otro lado Totalmente Vale Aquí están abriendo ya Muy buena gente Muy buena Si señor Falta un compic A ver donde está Partidaza Ahí viene Muy bien Pues plenazo ¿Te tengo que provocar al asesino o que? Ya que ha sido tan easy Lo que pasa es que Ni se ha enterado No hay por aquí ningún motor ¿Tú? Para Preparar Mira, mira Hace un ruido Para que venga Ahí viene Mira, mira Se queda parado Vaya vacile Tú mira Me enfado Y no respiro Me enfado Y no respiro Ha tirado del cable Pobrecillo Tú Pobrecillo Tú Ha tirado del cable Pero totalmente Mira, mira, mira Rango 20 Madre mía Tú Claro Lo que yo no sé Si nos da todos los puntos Imagino que sí ¿No? Imagino que sí Porque yo solamente Reparo un motor Vaya tela Tú Vaya tela Que risas Tío Pedazo Juegazo Tío La risa que me he hecho yo con esto Espero os haya gustado Tim Y nos vemos en la siguiente Hasta ahora Vaya tela Muy bien Tim Sala de perturbados Asilo Crotus Con la enfermera A ver si la aprendo ya a utilizar Me he puesto accesorios Que reducen el estuneo Del teletransporte Y demás Vamos a verlo A ver Sí Sí lo reduce Sí Así que vamos para allá Y que alcanzan su Su distancia Nada por aquí Siempre tiendo a mirar Los de fuera Y se me olvidan Los del interior Estoy viendo marcas Me va loco Lástima que estaba muy lejos Willy Rect Si va a esconderle el pavo A la desesperada Aquí A ver Tenemos el sótano aquí Perfecto No sé ni como se baja ¿Cómo se baja aquí loco? Se me escapa Pero bueno Así ya aprendemos el camino Por aquí Es que tío O sea No 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 me sé ni Ni por dónde se entra Pero pasalo pavo Ay mi madre Chaval Ay mi madre Tío Vamos a por él Anda Vale Salto por allí Este no se me escapa Está más claro Que el agua Está por aquí Le veo Te tengo Vale Te lo crees tú My friend Pillamos y colgamos Vamos Con el TP Que te has comido ¿Sabes? Y se me iba a escapar Porque no me es el camino Loco Que lo ponen Súper escondido Tío Bueno Ya para la próxima Lo sabemos Vamos a mirar Motorcetes Ese está Ese está nice Ese está nice Rect Rect Ah hostia Que ha puesto la tabla Ni lo he visto Vale La veo Ahí estamos Ahora ya tenemos Otro gancho Aquí Nice Mira Mira Poquito a poco Me voy haciendo Me voy haciendo esto Ahora es cuando Tendría que tener Lo de la llamada De la enfermera Loco Para Ver cuando Les están curando ¿Sabes? El pavo este Está aquí A ver Vamos a pillarlo Un momentito ¿Dónde está? Aquí vale A ver si hemos ganchos cerca Y ponemos nervioso El que queda ¿No? Por ejemplo Tenemos uno allí Fuera Fuera He visto las marcas A tiempo Menos mal Tú te vienes Por aquí Y me queda La señorita Que seguro Se me escapa Por la trampilla Ah claro Porque la había llevado Antes ya ¿Qué hace? ¿Qué hace el pavo aquí? What the fuck My friend ¿Qué haces con tu life? Tira del cable Estaba Estaba dándole a abandonar El parguela Chaval Bueno Yo punto igual Vaya tela Yo salía de los picados Vaya tela Vale A ver Tenemos de motores Ese de allí Que está a punto Este de aquí Vamos a movernos Para allá Está empezado Este Ahí está la trampilla La estará buscando De fijo Vaya tela Habla de un motor Esa es la trampilla ¿Sabes? Tres muertos Nos queda uno Miramos este de aquí A ver Vale Tenemos que engancharla En lo que busca La trampilla Loco Y lo veo chungo Al lado de un puñetero motor La trampilla ¿Sabes? Es que si no la encuentras Es porque no quiere Ahí está Estaba claro Bueno gente Está muy bien Estoy contento Con esta partida Muy contento No he campeado la trampilla Porque es un coñazo Estar ahí campeando La maldita trampilla Espero que os haya gustado Hemos hecho mala partida Hemos hecho 11.000 puntos Not bad Y aquí tenéis Contra quien hemos estado jugando Mira este Que pro Es tan pro Que tiene que tirar del cable No puede perder Pues nada Ha tenido que bajar de rango Finamente Espero que os haya gustado Y vamos a la siguiente partida Hasta ahora Muy contento Depósito de desguace Desguace Autohaven Mapita que no me mola nada Para el personaje que estamos jugando ¿Vale? Para el hillbilly Pero bueno Vamos para allá A ver que tal Motorcito se sacó Vale Espérate a ver ¿Por qué hizo ruido aquí loco? ¿Con qué hizo ruido? Saltó por la ventana Me imagino Sigue saltando por la ventana El pavo Ah no Ahí está en el motor Marquitas Te pillé My friend Vale Una menos Esto fuera Vamos a ver Ganchos Ese me lo han sabotado Ojito Y con esto no llevo para Poder mantenerle más tiempo Mal sitio aquí para que se me escape Mal sitio Muy mal sitio Vamos a ir quitando tablas Perfecto Y el sótano lo tenemos ahí Yo creo que me da tiempo a llevarlo Vale Sí, sí Me da tiempo Ven para acá Let's go Vamos a pasarlo nice Vamos a pasarlo nice ¿Qué hago? ¿Qué hago tú? Soy tonto ¿Qué hago con mi vida? Me están reparando el de arriba Le veo Y él a mí Uy Mira, esta hay que pillarle ya ¿Eh? ¿Por qué? Porque está saboteando Gente Esto fuera Todas las tablitas fuera Son puntos free Le veo Le tengo Nice Vale Se acabó el sabotear My friend He escuchado un pavo por aquí Creo O no No sé por qué me da que estos son un team Muerto ¿Vale? Vale Eso está intacto Se curó Shit Bueno Tres para tres Está interesante la cosita Lo bueno que ya no les quedan muchas tablas Por la zona Están saboteando ganchos por allí En ese gancho están Ah ¿Y lo que ya está? ¡Ajú! Por aquí estaba Meg, ¿eh? No sé dónde, pero estaba por aquí Esto fuera ¡Uh! Un motor, ¿eh, loco? Pero bueno, nos viene nice en el fondo Si lo reparan, porque les vamos a ver Y vead, podemos hacer insta-kill Cuidado Mira ¿Dónde se mete en pavo? Mira ¿Qué haces, loco? Espera, de aquí anda Está la trampilla aquí, ¿eh? Cerquita del sótano Reparadme el último motor, please Reparadmelo, porque como vengáis a ayudarle Puedo hacer aquí la matanza Intacto Aquí están reparando, ¿eh? ¿Qué tal? Vale Go Sube Una Y... Ven para acá Dos Nice Tengo lo de cazador de ciervos O sea que podemos hacer aquí el pleno ahora, ¿eh? Y a la otra ya tenemos herida O sea que perfecto Vamos a colgarla ya Vamos a colgarle ya Bueno, menos Esto fuera Está curando Esa te la llevas ¿Te ha gustado? ¿Qué pasó, me heja, amiga? ¿Ahora qué pasa sin tablas? ¡Oh! What the fuck What the fuck, my friend Así es como arruinas una partida En cuestión de segundos Así Tal cual Sabemos dónde está la trampilla Con lo cual vamos a tener easy Nos ha hecho buen spawn Para nosotros, gente La trampilla ahí, ¿eh? Muy buen spawn Porque la tenemos al ladito del sótano Si intenta escaparse Vigilamos a esta del gancho Y aparte la trampilla, ¿sabes? O sea que nice Vale Excavadora por aquí Esto lo rompemos Y a ver si la podemos encontrar Y a ver si la podemos encontrar El momento que se abra la trampilla Eso sí Nos dejamos de estupideces Y nos quedamos ahí Para que no se escape Por la trampilla Que estoy seguro De que lo sabe Que está aquí Vale Pues así es como se arruina una partida Como Survivor En cuestión de segundos Gente Lo hemos hecho bien De todas formas, ¿eh? Lo hemos hecho muy, muy nice Vamos a quedarnos por aquí Así la vemos acercarse Uf, qué susto, tú Y a ver si hay suerte No sé ni si habrá visto La trampilla, ¿eh? A todo esto Mírala ¿Qué haces, hombre? Me encanta esta habilidad, Tim Me encanta I love it Vente aquí Vale A disfrutar Rect Muy buena, sí señor Partidaza con el hillbilly Los tíos se pensaban que aquí Esto era, vamos Esto era un cachondeo Han reparado todo Pero en el último motor Ha pasado lo que ha pasado Partidaza Gente Sí señor Sí señor A ver cuánto hemos hecho Por cierto, rango 11 Como estáis viendo Así que nice Aquí tenéis contra quienes Hemos estado jugando Espero os ha gustado Gente, si así No sabéis dejar vuestro likazo Vuestro comentario Suscribiros si lo estáis Para more ¿Qué dice? Siempre, siempre rajeando ¿Qué dice? Worthless mates Dice que es equipo malo Siempre, siempre lo mismo Siempre, siempre Siempre hay alguna excusa Siempre, siempre hay alguna excusa Ok Espero os ha gustado gente Y hasta el siguiente Vídeo Bye